General Echeveste, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2. Un poco comentame de sensaciones que te entregó esta batería. Sí, la verdad es una entretenida batería, donde perdimos la posición en un momento. Habíamos alargado desde la primera posición de la grilla y bueno, entré un poquito pasado, un error mío. Me confié de que íbamos a llegar más despacio y realmente llegamos muy fuerte. Me tiré como todas las vueltas de frenaje, cuando los fierros todavía no están del todo calientes y me pasé un poquito. Perdí dos posiciones, pudo remontar mucho. Creo que se hizo una linda competencia, en un solo momento tuvimos un roce con Diego Año. Que somos amigos realmente, tenemos el mismo motor de Enrique Busto, misma suspensión de Fernando Monti y yo el asesoramiento de él. Así que bueno, comemos todos los martes, nos reímos que nos vamos a ganar el uno al otro, pero hoy realmente no nos queríamos tocar. Creo que el toque, él se termina despitando no por el toque, sino porque viene muy pasado en el fondo de la recta, se tiró por lo sucio y realmente no pudo frenar. Así que bueno, ojalá y esto quede todo acá, que podamos disfrutar de una buena serie ganada y festejar también el resultado de Natalio de Marchi que ganó hoy en el auto del equipo. Comentar un poco también, cómo es el rendimiento del auto, cómo viene siendo el rendimiento del mismo a lo largo de todo este sábado. Sensacional, sensacional, creo que lo demostré en clasificación, me salió una muy buena vuelta, tengo un muy buen parcial 3, muy buen parcial 3 acá adentro en los mixtos, me va muy bien el auto. Y después el motor me ayuda un montón para ir fuerte por derecho, así que tenemos un auto para pelear realmente la punta. Pero bueno, la carrera hay que correrla, mañana ojalá estemos largando ahí en primera fila y sea quien sea el piloto que tenga que largar a la par, ojalá y hagamos una linda carrera. Si hay roce, que sea para que nos quedemos en pista, ojalá los dos, como acostumbra ver la gente el turismo en pista, así que bueno, vamos ahora a disfrutar y a trabajar en el auto para mañana. Jair, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias, un saludo grande a toda la gente de San José, a todos los auspiciantes, a mi vieja que lo mira siempre por la tele y hace fuerza desde allá, a mis amigos. Y bueno, vamos a dejar todo mañana para ver si nos encontramos la nota del podio de la final.